Debemos denunciar toda aquella situación sospechosa que esté dentro de nuestro ambiente personal, familiar, laboral y de convivencia dentro de la población. ¿Por qué? Porque si no denunciamos esta gente que supuestamente son maderosos, el día de hoy se agarraron dos maderosos de la Mara Salvatucha. Ahí van a salir en los diferentes medios. Yo voy a estar ahorita en Tele Danía a las 7 de la mañana, a las 12 del día voy a estar en Canal 24. Ahí voy a entrar en detalles de la muerte de la señora de ayer y de esta situación de ayer y de hoy. Se agarraron dos maderos de la Salvatucha ayer. Hoy se agarraron dos personas que en su momento se va a determinar si son simpatizantes, maderos o qué son en relación a estas casas que tenían apoderadas ellos. Habían sacado de la fuerza a los dueños y ellos se habían apoderado de sus viviendas. O los tenían dentro de la vivienda pero atemorizados a que los iban a matar. Entonces, señores, no permitamos que Danly, yo no soy de Danly, pero aquí vivo, no permitamos que Danly se arruine. Danly se arruina porque nosotros no hacemos nada, no es la policía. Nosotros tenemos dos meses de estar trabajando en esta información. Prógicamente no tenemos la suficiente capacidad, así como lo pudiéramos hacer aquí, producto de gente, para poder trabajar. En el caso de aquel que se había perdido, nos consumió el tiempo. En el caso de la señora, nos consumió el tiempo. Y precisamente ayer, ya estábamos dando los primeros indicios, cuando nos dicen, apareció la señora muerta. Entonces, si somos personas honradas, porque yo así, aquí no sé quiénes son ustedes, pero si somos personas honradas, colaboremos con la policía. Y háganse esta pregunta, todos y cada uno de ustedes tienen un amigo policía. Un amigo policía, porque la mayor parte de los policías de Honduras son de este departamento. Entonces, díganle a ellos, mira, pues hermano, parece que tenemos este caso, pero si no denuncian, señores, a ellos van a ir a hacer, Dios no los permita, no sé quién goza. Entonces, les quería decir eso, vean la noticia, ahí va a salir la información de toda esta situación que estamos.